En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X. González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espudio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena. La esperanza de México. Morena. 47. 47.